Tras finalizar el desafío The Bucks, uno de los programas favoritos por los colombianos, los ganadores de las categorías femenina y masculina fueron Alejandra Martínez y Alejandro Calderón respectivamente. Ambos atletas se dieron a conocer en la competencia como Aleja y Sensei y llegaron a la final donde se coronaron como los campeones de la última edición del desafío. La gran final de este año 2023 fue una de las más polémicas y de las más comentadas en redes sociales debido a que en la prueba de mujeres las dos finalistas Guajira y Aleja disputaron una prueba de infarto. El resultado de esta fue señalado por muchos como un golpe de suerte que le llegó a Aleja. Sin embargo, la campeona se ha defendido frente a miles de comentarios que le acusan de no merecer el premio. Por su parte, Guajira ha mencionado que a pesar de que ella no ganó, está contenta con el resultado, pues fue la voluntad de Dios y que esta experiencia era apenas el comienzo de todo lo que vendría en el futuro para miles de fanáticos del programa. La relación de ambas finalistas fue centro de atención por las especulaciones sobre una rivalidad entre ellas, pero fue la misma Aleja quien a través de sus redes sociales aclaró que nunca llegaron a ser cercanas y por ende no se llevan ni bien ni mal. Cabe recordar que ambos deportistas se llevaron consigo la modesta suma de 400 millones de pesos. Cada uno, sin embargo, según la ley, existe un impuesto que las personas deben pagar cuando ganan un premio de forma repentina, se conoce como impuesto de ganancia ocasional. Dicho tributo comprende que se descuente el 20% de las ganancias totales para cubrirlo. Es decir, que los deportistas tuvieron que dar un 20% de los 400 millones cada uno como pago de este impuesto. Así las cosas tanto Aleja como Sensei terminaron pagando 80 millones de su premio final, por lo que a cada uno le quedaron 320 millones de pesos. Cabe mencionar que en este tipo de impuestos se comprenden las ganancias ocasionales obtenidas de realitis, balotos, loterías y juegos de azar.